Y mucha atención que habitantes de un barrio del sur de Bogotá denunciaron que dos policías que se encargaban de la seguridad del sector en lugar de retener a varios delincuentes que acababan de asaltar una vivienda, se quedaron con los elementos robados. Juan Carlos Villani, ¿qué evidencias hay de lo sucedido y qué responde la policía? Buenas tardes. Rabia e indignación ha generado este hecho entre los habitantes de este barrio. Es el barrio Estados Unidos en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Dicen los habitantes que las personas encargadas de brindarle seguridad, por el contrario, participaron y se quedaron con algunas pertenencias que minutos antes habían sido sustraídas de manera irregular de una de las residencias. Dicen las autoridades que entre las pruebas que hay, pues son varios videos de cámaras de seguridad que se encuentran ubicadas aquí en este punto. Hemos contabilizado por lo menos 15 cámaras ubicadas en las inmediaciones de este parque en el barrio Estados Unidos y han dicho las autoridades que los policías involucrados en este caso van a ser destituidos. Tres sujetos merodean por las calles del barrio Estados Unidos a las 3 de la mañana. Luego de identificar una casa, hacen una escalera humana para ingresar, pero se percatan de que sus residentes están ahí y desisten. Continúan la búsqueda de otra casa y minutos después, en la misma cuadra, logran su objetivo. Los delincuentes sacan varios objetos de valor, entre ellos una caja de sonido de más de 2 millones de pesos. Los sujetos se bajan y a los pocos minutos aparece una patrulla de la policía. Pero atención a lo que ocurre después. Los dos policías que van en moto avanzan junto al hombre que lleva el objeto de valor. En lugar de requerirlo, metros después, el sujeto le entrega la caja a los policías, quienes la reciben y se van. Habitantes del barrio temerosos contaron lo sucedido y prefirieron no revelar su identidad ni la de la persona afectada. Llega la policía, la policía los coge, les quita lo que hurtaron y se queda la policía con eso. Aseguran que días después los mismos policías llegaron a la casa de la persona afectada. Los mismos policías vinieron y le devolvieron parte de las cosas que le habían robado y le dijeron que no fuera a decir nada ni a hacer nada. Los videos y la denuncia de la víctima fueron puestos en conocimiento de los altos mandos de la policía. Estos funcionarios serán retirados fulminantemente de la institución de manera inmediata. El subcomandante de la policía de Bogotá explicó que la víctima de este caso va a ser protegida. Nos encargaremos personalmente de que estas investigaciones avancen lo más pronto posible y de establecer responsabilidades de culpabilidad se les aplique todo el peso de la ley a estos funcionarios que no cumplen con su deber constitucional. Los policías involucrados en este caso eran los encargados de la vigilancia y de cuidar a la comunidad el día del robo. Lo que nos han dicho las autoridades es que esta investigación ya está en curso, que ya están los primeros resultados, que los dos uniformados ya fueron identificados, que se trata de dos patrulleros adscritos a la estación de policía de la localidad de Kennedy y que seguramente en las próximas horas serán destituidos. En el sur de Bogotá, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.